Hoy vamos a seguir brincando y volviendo. Señores, una banda que está próxima a sacar su segunda producción discográfica. Hay una gran sorpresa que tienen en estos momentos, no se pueden ir. Entonces los que están allá afuera, que se metan. Porque hay una gran sorpresa preparada a las que les tienen. ¡Los Santísimos Señor! ¡Qué silencio! No es el momento de poder votarlo en el mundo. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, no, no! ¡Qué vergüenza! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias.